Good morning preschool, today we are going to learn about something special, if you like something, you say I like, if you don't like something, you mention I don't like, I don't like something, for example, I like vanilla ice cream, I don't like chocolate, but many people say, teacher, pero usted por qué está tan gorda, yo no sé por qué, porque chocolate no me gusta y el helado, uno que otra vez también, ok guys, listen to me and pay attention please, I'm going to explain right now, I'm going to explain you, alright, because you need to understand what I'm talking about, like I don't like expressions, ok, preschool, like I don't like, listen to me, ay ay ay, give me a second please, ok, yes, it's correct, ok, if you like something all the time, you are smiling because you like that, if you don't like it, you say, you put your face, your face is changing, because you put your face, I don't like, ok, Dylan, I have a question for you, Dylan, if you like, you say, yes, I do, or I like, do you like apple, Dylan, yes, I do, I like banana, ok, vamos a poner a Dylan aquí, like banana, Emma, tell me, what do you like here, you are in my restaurant, yes, yes, what, what do you like, I like, I like it, I like it, yes, 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 but what do you like, what do you like, I like, repeat, I like, I like, a me me gusta la manzana, ajá, en inglés, I like, I like, I like, I like, I like, ¿cómo se dice manzana en inglés? A, apple, 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 apple is grapes i like grace very good can you repeat i like grapes no grapes in english sebastián what do you like i like pineapple i like pineapple excellent and we have other pair esta le toca soy soy can you repeat i like pero me gusta la uva no ya no puedes tocar ninguna te toca esta vez a la pera te gusta la pera ay 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 you don't lie entonces te vamos a poner acá i don't like her very good thank you esto es personal ok i like apple i like banana i like pineapple i like grapes i don't like her vieron aquí yo sé qué cosa me gusta y que no yes so let's continue guys let's continue okay and now we are continue with jan lucas do you like apple jan lucas te gusta la manzona i don't no i dont like her no no i don't i don't like what you like what do you like what do you like banana banana ah guineo Oye, en inglés Banana Repita, banana No quiere seguir en español Ok, thank you, Gianluca Ok, dice que no le gusta Entonces le ponemos aquí la carita triste a Gianluca Porque no le gusta Ok, thank you Alguien le abrió el micrófono ¿A quién fue? A Rubén, ok Next, Matthew Esto no sé qué es Do you like candy? ¿Te gustan las pastillas, los dulces, Matthew? ¿Sí o no? Sí Sí Sí, muy bien Entonces él le gusta candy Vamos a ponerlo aquí Erielis ¿Te gustan las frutas? Me gusta apple Bueno, es parte de la fruta ¿Te gustan apple y fruta? Sí Ok, muy bien La fruta es aquí Antonella, ¿es tú ahí? ¿Te gustan el helado? Antonella ¿Te gustan el helado? ¿Sí o no? Sí No Ok Ok, if you don't like It's not a problem Sebastián, ¿do you like carrot? I don't care You don't like carrots Oh, very good Me encanta estar respondiendo en inglés I like, I don't like Excelente No, he doesn't like He doesn't like carrots All right Dylan do you like cake papacita papacita oye si yo te pude usar el cake diga el pastel, do you like cake yes or no I like cake pastel very good papa excellent, así es que quiero que respondan I like or I don't like epale ok, Emma do you like pizza I like yes ok, I like pizza I like pizza eso, very good Emma, Emma likes pizza miren si usted observa, ahora yo les explico Rubén do you like milk, te gusta la leche Rubén no me gusta los caramelos ok he doesn't like milk he likes candies alright, very good no problem soy que es eso que hay arriba yo ni veo que eso do you like soda soy ¿te gusta la soda soy? yes ok she likes soda entonces la vamos a poner aquí esperamos un minuto que me equivoqué soy like soda thank you soy y esto último aquí que es ni sé que es huevo debe ser ok vamos a ver a quien se lo pregunto Erieli do you like egg te gusta huevo bueno cuando uno vea eso yes very good entonces si le gusta ahí está vieron esto es como guisante beans beans este beans y Anluka do you like beans te gustan los frijoles no te gusta entonces o sea que no come ni poroto ni frijol ni nada de eso si pero si me dices que no ya entendí ok está bien está bien te gusta o no te gusta te entiendan no te entiendo y llevo ok está bien pues no hay problema ok guys si ustedes observan cuando ustedes me respondieron dijeron I like la mayoría me escribió me dijo I I like y el que me respondió me dijo I don't like vieron eso indica que ustedes están diciendo si le gusta o no le gusta pero cuando yo les escribía yo les dije oh vamos a poner a Sebastián Sebastián he told me he doesn't he doesn't lie vieron he doesn't lie indica que él no le gusta y a Emma yo le dije she she lies pero si no le gusta algo sería she doesn't like she y he doesn't lie estoy hablando en tercera persona la única tercera persona lleva dos lo demás es I lie don't lie you lie don't lie etcétera I lie don't lie ok ok guys so let's continue here in that part we have different fruit an apple and we have an apple orange strawberry pineapple banana watermelon and grapes alright como pueden ver aquí estamos hablando de diferentes que frutas yo les voy a preguntar do you like apple si usted le gusta usted me va a levantar esta manito el dedito así si usted no le gusta me va a poner el dedito así vale ruben do you like apple ruben como va la manito tiene que poner la manito si te gusta apple no es apple nada más do you like apple ok me gustan las frutas ok very good thank you so much Emma do you like strawberry ok you don't like no les voy a abrir los micrófonos porque no tienen que hablar Zoe do you like banana yes or no Zoe no ok is this hey and lucas do you like watermelon te gusta la sandía así mírame así o así yes alright very good arielis do you like grapes te gustan las uvas ok sorry te abro el micrófono Dylan do you like pineapple yes alright Sebastian do you like banana alright Matthew do you like apple yes yes or no very good Antonella te abro el micrófono do you like strawberry Antonella yes or no yes alright very good she likes ok I like all fruit for example I like apple orange a gray strawberry I don't like pineapple I don't know what happened with a pineapple but I think I don't feel good when I ate a pineapple no me cae muy bien así que bueno la dejamos tranquila next thank you so much voy a enviar un link porque vamos a hacer la actividad que les toca el día de hoy alright bye 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 bye